La familia Armenta Inzunza se encuentra feliz por la próxima llegada de su hijo Joshua. La familia Armenta Inzunza La esposa, Andrea, Pablo, Dana Armenta y Eréndida Inzunza, fotografía, Alma Urias El debate Andrea y Dana, hermanas del pequeño que está por llegar, se encuentran desesperadas por su pronto arribo, para cargarlo entre sus brazos y darle mucho amor. Eréndida Guadalupe Inzunza Manrique, fotografía, Alma Urias El debate en esta nota, Guamuchil Prenatal Fiesta